Volver de México y instalarme un poco en Argentina, que tenía muchas ganas. Leer la obra, que me pareció desopilante, me pareció fantástica, pero sobre todo saber el elenco, ¿no? Con Raúl, tanto como con Marcelo, he trabajado en telenovelas, nos llevamos bárbaros y además me parece un lujo poder estar con ellos. Y la dirección de Manuel González Gil, que lo último que hice con él fue un éxito que estuvo en cartel más de dos años, que fue Casi un ángel, junto a Carlin Calvo, y éramos dos solitos ahí en el escenario haciendo esa comedia y tuve una muy buena experiencia y me parecía que todo era un combo fantástico. A eso se le suma a mi abuela, Juanita, que cumple 93 años este año y es como si fuera mi madre, ella me crió mientras mis papás se iban de gira con Mariano Mores, con Fugliese, entonces yo vivía con ella en Mar del Plata y ella me dijo que le gustaría volver a verme en teatro, esto fue hace un año y pico. Y me llega esta propuesta de Lina y me pareció redondísima y estoy muy feliz de estar. Manuel, ¿qué fue lo que más te atrajo de esta obra para dirigirla? Y aparte me gustaría saber a cada uno de los actores, qué es lo que encontraron en ella así de atractivo para hacer una temporada de verano, ¿no? Y que puede ser temporada de invierno también. Lina es una comedia de Simon y eso es un sello, pero clarísimo. Y se lo ve en la inteligencia de los diálogos, en cómo delinean los personajes, en que la obra no decae, tiene un ritmo feroz, distinta, de la mano, del humor. Y bueno, volver a juntarnos con Raúl, con Mónica, con la que ya había trabajado, con la que con la inteligencia es más que gratificable. Y conocerlo por primera vez a Marcelo, que la verdad que ha sido un interés muy interés. Sí, porque a veces uno piensa de que otro lugar, he hecho otro tipo de obras, que a lo mejor tenían un rito un poquito más comercial, que en su momento era hacer esta o la otra. Y hicimos una novela para Polka, Raúl, Mónica y yo, le hacíamos un triángulo amoroso. Y ahí se gestó en mi cabecita este triángulo que hoy, después de nueve años, toma forma, gracias a la varita mágica de Lino Patalano y Elio, que me ha sorprendido el apoyo incondicional que recibí en el primer encuentro que tuve con ellos. Nos habíamos conocido el verano pasado haciendo los Grimaldi en Mar del Plata. Y fue una comedia que yo probé con mis alumnos de teatro y noté con asombro que se rompía el teatro. La comedia es desopilante. Y siempre quise que sea Raúl Taibo y Mónica Ayos. La actitud es la que me lleva a hacerlo, porque Marcelo siempre fue constante, consecuente. Siempre que nos encontrábamos me decía, de todas maneras no te preocupes, la obra la vamos a hacer juntos. Yo quiero que vos hagas la obra, ni imaginarlo. Contra que te hicimos volver de Europa, frustrantemente por esta comedia. Bueno, en una época sí, me volví de España, estaba por allá viajando y porque estábamos por empezar a ensayar, estábamos por empezar a ensayar, y justo Héctor Caballero, que era uno de los productores, se enfermó. Así que no la pudimos hacer, pero de todas maneras acá estamos. Se logró. Y no, y decía, cuando supe que la tenía Manuel, con quien ya habíamos hecho cuando Oscar reconocía a Sally, y la verdad que fue deslumbrante para mí trabajar con él, volver a recrear eso, aunque sea en otra versión, en una comedia, es muy valioso. Y ni hablar cuando sabemos que Mónica se viene de allá de México, como cada cartón lleno. Pero en cuanto a la obra en sí, bueno, Simon, es una obra construida maravillosamente bien, es una obra de texto, es inteligente, los personajes se ven muy bien, empiezan a transcurrir los primerísimos momentos, es muy graciosa, es un tipo de personaje que me interesaba también hacer, el que hago de Andy, porque no es el payaso, gracias a Dios le toca, el payaso le toca... Entonces, era muy interesante, porque el tipo de humor que tiene me gusta mucho, así que, bueno, es un lindo desafío, es para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, y para volver a Mar del Plata, en donde últimamente nos fue muy bien, la pasamos muy linda, así que esperamos disfrutarlo, yo por lo menos espero disfrutar plenamente de hacerlo. Amamos algo especial de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestros amigos, en mi caso yo no sé cuál es la mía, sería como, sonaría muy feo decirlo, pero me parece que el humor sobrepasa todo lo que es el físico, el cabello, los ojos, me parece que el humor es un condimento interesantísimo, y en mi vida fue como un caballito de batalla importante. No sé, es curiosa la pregunta, porque si fuera por lo literal de una atracción fatal, creo que en mi caso habrá sido un matrimonio que tuve, pero si es por lo que, claro, vale todo, vale cualquier cosa. Por eso, por eso, lo más fatal de mis atracciones, sí, por eso. Ahora, si es por lo que más o menos representa, creo que fue jugar al fútbol. Bueno, no, suerte, gracias. No, yo soy una persona muy difícil de que se enamore, y menos a primera vista, tipo muy frío, así que... No, yo a veces leo mi personaje, el otro día mi hija me dice, papá, habla como vos. Y dije, esto es una alarma, ¿no? Es un tipo que se lanza como una jabalina, ni den ve a una mujer. Y, bueno, sí, eso tiene sus consecuencias, pero uno de los condimentos del amor, ¿no? Es el de Romeo y Julieta, que incluso habrá inspirado a Guillermito Shakespeare, en otros hechos que han pasado antes, ¿no? Creo que es fundamental, esa cosa de fatal, no sé, la palabra fatal es medio raro, pero todos hemos sentido alguna vez que hemos tenido alguna atracción fatal, y si no, se los recomiendo. Lo que me pasa con Romeo y Julieta, que todos queremos ser Romeo y Julieta, es que fue muy corto, se murieron en tres días. Entonces, uno quiere vivir eso, y bueno, también cuando es fatal, y dura una eternidad, también decís, bueno, que termine rapidito, pero lo que nos pasa, y me parece que en estos personajes es maravilloso, y no voy a contar el final de la obra. Obviamente que hay, que hay una situación de amor a primera vista, todo el tiempo, sin que uno sepa, ¿no? Está el amor dando vueltas con un aroma para tres, como se llamaba antes, y que tiene que ver mucho con la atracción que uno siente con el otro, y algunos es a primera vista, y otros es amor a segunda vista. Y tiene que ver con la vida, ¿no? Que no siempre podemos tener ese cuento de historia con final feliz. A veces comienza y se recicla, o empieza de nuevo, o te enamoras de otra persona. En el caso de la obra, no solamente el sentido de la vista, sino el del olfato. Sí. Que también es fundamental. Bueno.